Esta gaita suena así Que nos alegra, que nos alegra, que nos alegra Y tiene el golpe, el golpe bien cadencioso De un ritmo puro y sabroso, genuino, muy popular Y la cadencia, la cadencia maravina Que con gusto canta Dios y la que baila mi China Y tiene el golpe, el golpe bien cadencioso De un ritmo puro y sabroso, genuino, muy popular Y la cadencia, la cadencia maravina Que con gusto canta Dios y la que baila mi China Porque en esta gaita, esta la fuerza es la inspiración Porque con mi gaita, el Zulia no cantará Porque con la gaita y mi orgullosa pasión Porque, 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 porque con la gaita El Zulia no bailará Y es la que impregna al pueblo en felicidad Ya esta barriada entera cuando la baila papá Y es la que impregna al pueblo en felicidad Ya esta barriada entera cuando la baila papá Bueno mi gente, y sigue la gran compañía El Ejece de los puertos de Altagracia Chalo García Ahí te empieza el parrandón En la enramada, en la enramada, en la enramada Y alegrarle el corazón A mi barriada, a mi barriada, a mi barriada Y tiene el golpe, el golpe bien cadencioso De un ritmo puro y sabroso, genuino, muy popular Y la cadencia, la cadencia maravina Que con gusto canta Dios Y la que baila mi china Y tiene el golpe, el golpe bien cadencioso De un ritmo puro y sabroso, genuino, muy popular Y la cadencia, la cadencia maravina Que con gusto canta Dios Y la que baila mi china Porque en esta gaita Porque la fuerza es la inspiración Porque con mi gaita Que Zulia no cantará Porque con la gaita Y mi orgullosa pasión Porque, 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 porque Con mi gaita Que Zulia no bailará Es la que emprenda Al pueblo de felicidad Y a esta barriada entera Cuando la baila papá Es la que emprenda Al pueblo de felicidad Y a esta barriada entera Cuando la baila papá Y esa es la vieja pues A esta barriada entera E a esta barriada entera Y a esta barriada entera A esta barriada entera Y a esta barriada entera